Hola seguidores de Luludeco, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles a hacer sus propias velas de cera de soja perfumadas y les voy a contar un montón de tips sobre envases, pavilos, esencias para que les queden súper profesionales y hechas en casa. Les voy a mostrar los materiales que utilizo normalmente al momento de fabricar las velas. Al venderlas necesito mantener un estándar de calidad, por lo tanto todos los pasos están súper medidos y controlados. Aunque en casa no tengan todos estos elementos, también vamos a ver cómo reemplazarlos de manera fácil. ¿Arrancamos? Vamos a necesitar cera de soja, un recipiente contenedor, ya que estas velas no se pueden realizar con moldes y los envases que vamos a usar pueden ser de cerámica, vidrio o madera, siempre y cuando no tengan ningún tipo de agujero. Ojalillos para velas, que vienen en diferentes tamaños de acuerdo a los pavilos que vayamos a utilizar, un termómetro de cocina, pavilos, vienen también en diferentes espesores y diferentes materiales, una olla o jarro para derretir la cera, una jarra o recipiente de plástico o vidrio para colocar la cera y luego hacer el vertido de la misma, una balanza de cocina para pesar los ingredientes, una pistola encoladora o silicona fría y la esencia o aceite que hayamos elegido para perfumar nuestras velas. Como les conté antes, al vender las velas el proceso está más controlado. Entonces, a la hora de saber cuánta cera voy a necesitar de acuerdo al envase que haya elegido, lo peso con agua para que no sobre ni me falte cera. De acuerdo al peso, voy a calcular luego el porcentaje de esencia. Una manera rápida de hacerlo, y sin necesitar la balanza, es poner la cera adentro del recipiente. Al derretirse va a ocupar la mitad del espacio que ocupa solidificada. Por lo tanto, llenamos dos veces el envase y ya tenemos la cantidad de cera necesaria para nuestra vela. Recomiendo preparar los recipientes antes de comenzar con el derretido de la cera. De acuerdo a la circunferencia de los envases a utilizar, voy a usar un pavilo o el otro. En el envase de vidrio voy a usar un pavilo grueso y para el de madera, dos pavilos medianos. Mido la altura del frasco. Corto el pavilo, dejando un excedente que luego se recortará. Le coloco el ojalillo para que quede bien firme en el envase y no se mueva cuando la vela empiece a derretirse. Y con silicona caliente o en su defecto fría, lo pego centrado en el fondo del envase. En el caso de que tengan a mano palitos de brochete, pueden armar estos tutores para que el pavilo se mantenga 100% en su lugar durante todo el proceso. En caso de que no tengan, pueden fijarlo con cinta de papel de lado a lado de la boca del envase. Como les contaba, en el recipiente de madera utilicé dos pavilos medianos. La circunferencia es más grande, por lo tanto un solo pavilo no produciría el calor necesario para derretir toda la vela. Una forma sencilla de medir las distancias en las que lo vamos a colocar es que estén a un dedo del borde. Ahora viene la parte interesante. Ponemos la cera a derretir a fuego mínimo y vamos a ver que rápidamente comienza a hacerse aceite. Al tener un punto de fusión tan bajo, en un abrir y cerrar de ojo ya cambió de estado sólido a líquido. Cada tanto pueden revolver suavemente con una cuchara de madera. Cuando vean que quedan algunos trozos chicos de cera sin derretir, ya pueden sacarla del fuego. El calor residual que tiene la jarra será suficiente para que termine de derretirse. La idea es que no pase los 60 grados para que la cera no se queme. Cuando este proceso esté listo, ponemos toda la cera en una jarra plástica. No les recomiendo utilizar el jarro en el que derretimos la cera para poner la esencia, para que no se mezclen los olores en caso de que hagamos velas de varios aromas. Luego vamos a colocar la esencia. Para ello, la cera debe estar aproximadamente en 45 grados de temperatura. Como yo tengo el termómetro, lo mido. Pero en caso de que ustedes no tengan, pueden hacerlo a ojo. Cuando vayan viendo que la cera empieza a enturbiarse, porque esto nos indica que está bajando su temperatura. En este caso, elegí Tilo. El porcentaje de esencia que recomiendo es del 10% del peso de la cera. Eso hará que nuestras velas huelan fantástico, tanto prendidas como apagadas. Colocar más esencia no harán que huelan más. Al contrario, podrán saturar la cera y hacer que la vela se apague o que quede con un aspecto desprónico. Revolvemos bien para que se unifiquen la cera y la esencia y lo dejamos descansar para que baje la temperatura hasta el momento de hacer el vertido. Como verán, la cera se ve cada vez más turbia. Esto es seña de que la temperatura está bajando. Cuando esté a 35 grados aproximadamente, ya podemos colocarla en el envase elegido. Van a ver que empiezas a tomar un color blancuzco a los costados de la jarra y este es el indicador de que ya está lista para verte. Una vez que esté listo el proceso, la dejamos enfriar sin moverla para que la superficie quede totalmente lisa y le dé un acabado fantástico y súper profesional a nuestra vela. No se olviden de suscribirse a mi canal para seguir viendo más tutoriales como este. En este caso, le agregué lavanda a la superficie de la vela. Combina fantástico con el filo ya que los dos son relajantes súper naturales. Transcurridas 4 horas aproximadamente, cuando la vela estuvo totalmente seca, decoré el frasco, corté el excedente de pavilo, lo guardé para utilizarlo en alguna otra vela y listo. Quedó totalmente lista mi vela de cera de soja con un aroma riquísimo. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Y me dejen su comentario. ¡Las leo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!